Las fuerzas armadas de Ucrania han intensificado la transferencia de equipo militar pesado y compañías de tropas a la región de Kharkiv. No muy lejos de Isyum, se vio una gran formación ucraniana con hasta 120 piezas de equipo militar, incluidos tanques, vehículos blindados de transporte personal, camiones del ejército, tractores y otras armas. La transferencia de equipo militar aquí puede deberse a la ofensiva en curso de las fuerzas armadas de Ucrania en la dirección de Kharkiv, mientras que la transferencia de grandes formaciones militares se observa no solo aquí, sino también en la región de Kupyansk. En los cuadros de video presentados puede verse el despliegue de las fuerzas de defensa territorial. Una formación tan grande se encuentra cerca de Isyum, mientras que a juzgar por el despliegue abierto en el terreno, las fuerzas armadas de Ucrania ignoran posibles ataques de Rusia, lo que sería muy imprudente, ya que un ataque con misiles con armas tácticas de alta precisión sería suficiente para destruir la mayor parte del equipo militar y dañar al resto. El hecho de la transferencia de armas adicionales a la región de Kharkiv puede indicar la intención de las fuerzas armadas de Ucrania de organizar una nueva ola de ofensivas contra la región de Lugansk. Como se informó anteriormente, parte de las tropas y equipo militar que dejaron sus posiciones militares en la ciudad de Mahmoud se habrían desplegado rumbo a Kharkiv, donde Rusia planea lanzar una fuerte contraofensiva militar. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.